El terreno de juego tiembla como si fuera sacudido por un terremoto cuando una manada de elefantes se lanza a la carrera durante el campeonato de polo Kings Cup Elephant que se celebra estos días en Bangkok. Fornidos es jugadores de rugby, elegantes modelos, filántropos y representantes de marcas exclusivas se suben a lomos de los paquidermos para formar parte de la decena de equipos que disputa la competición cuya final está prevista para este domingo. Los animales rescatados de la calle y centros turísticos en Tailandia por la Fundación Triángulo de Oro fueron bendecidos por monjes budistas y durante estos días son agasajados con copiosos banquetes de fruta. Un equipo de veterinarios especializados en este gran mamífero miman a los elefantes antes del pitido inicial y durante los partidos observan a los animales que se turnan para descansar. El torneo que celebra este año la decimoquinta edición se ha convertido en uno de los eventos de caridad más importantes del sudeste asiático y espera recaudar este año más de 46 millones de baht, unos 1,3 millones de dólares. Los fondos son destinados a proyectos que ayudan a mejorar la vida de los paquidermos salvajes y domesticados de Tailandia.